Hola gente de youtube, como a ver, estamos haciendo un nuevo, hoy les voy a enseñar como hacer un generador de experiencia como se llaman, como le digan a ustedes y bueno, primero, los materiales primero que todo son estos los que tengo acá en el inventario una antorcha no tiene que ser esta, o puede ser piedra luminasa, la que ustedes quieran bueno, ya tenemos el lugar plano, o sea, ya buscamos un lugar plano, tendríamos que hacer esto así, hacemos una plataforma de 4 bloques a la izquierda y para la derecha y todo así que, así tendría que quedarles, como estoy haciendo yo pero, lo que hice acá, mal, es esto, ya lo tendríamos así, rellenamos acá por los costados hacemos así, 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 perfecto listo, ya lo tendríamos así todo más bien así con espacio arrancamos así, hacemos un, dos ahí serían para, para, para un, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete ya lo tendríamos de esa altura si quieren, yo lo voy a poner a veinte bloques por si las dudas eh, ahí hay que rellenar todo esto así que, bueno, esto lo pondré en cámara rápido de esta forma, rompemos los que sobran ahí y tendríamos así para no pasar y bueno así quedaría a ver, ponen un toquecito aquí así Gracias. Bueno ya lo tendríamos así Podemos romper los bordes Para podernos subirnos tranquilos Y recoger toda la experiencia En realidad esto tendría que ir Acá Si tendría que ir Ahí Abajito Y abajo A ver Ya lo tendríamos así Hacemos así Así, así, así Así, así Así, así Y ahí Lo tendríamos Y caería todo por ahí Cubrimos así Para que Por si las dudas Este uno nunca sabe Y bueno Pondríamos las losas acá Así De esta manera Todo muy bien Y cubrimos por aquí Ya lo tendríamos de esta manera Podríamos poner Acá Si ustedes quieren Un piso Un piso más adelante O sea Un piso más adelante Un coso más así Más Más arriba Para que no les moleste tanto Y bueno Así lo tendrían que poner De la manera que lo estoy haciendo yo Si quieren Si quieren Y bueno Ya lo tendríamos así Pasamos por acá Y acá tendríamos que agarrar Toda la experiencia Voy a romper los bordes acá Y bueno Ya lo tendríamos De esta manera Ponemos Tolva O embudo Como esté en su idioma Por acá Ponemos por todos lados Para que no quede Mal Ahí ya lo tendríamos Puesto todo Vamos Vamos a alejarnos así Y ponemos Un Dos Tres Cuatro Cinco Se Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Se Y Para 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 Que Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si Perfecto Uno más Porque Y bueno Ya lo tendríamos así Ponemos Tuxi Ahí 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 Perfecto Ponemos Agua Por los Dos Lados Y me Acabo De dar Cuenta Que Esto Tendría Que Haber Sido Acá Así Que Perfecto Ya lo Tendríamos Así Es Para Que Los Esqueletos Los Creepers Lo que Sea Caigan Ahí Y Mueran Fácil Todo esto Con Todo esto Así que Esto lo voy a poner también en cámara rápida Bueno ya lo tendríamos así Tendríamos que hacer acá Así Tendríamos así Con toda el agua Con todo Hacemos Esto De Dos De Dos Tres Cuatro Y cuatro Ahí Cerramos Bueno Bueno ya lo tengamos así Agarramos las antorchas Las antorchas Que ustedes quieran No tienen que ser esta Para Las otras iluminan más Así que les Recomiendo poner las otras Yo agarré estas Porque pegaban con La maderita Esta nueva Del nether Y Por eso Intentan llenar Todos Y Todo Menos adentro Claro Y ustedes se preguntarán ¿Por qué llenas todo arriba? Si lo que queremos Es que aparezcan Zombies O arañas O lo que sea Bueno arañas No Porque Sobrevien Y que se caigan Porque Lo que tenemos Porque lo que Yo quiero Explicar Es que Tienen que poner Esto Si no aparecen Arriba Los Los monstruos Bueno ya lo tengamos Así Muy llenito Entramos Entramos Por alguna parte Y acá Si Si ustedes tienen Toque sedoso O algo de eso Agarra Y Fueron a una mina Y encontraron algún Spawn A ver Que lo busco Que está por acá Bueno La idea es Que pongan El Spawn El spawn ese De zombies Y bueno Por ejemplo A ver No lo encuentro Ahora Pero Spawn No Son unos De Esos Que se agarran Con el pico sedoso Esto Un generador Y Agar A ver Zombie Ahí Generador De Zombie Ahí Y van a Aparecer Zombies Pero Claro Si Son como yo Y ponen Un Cositos Ahí No van a Van a Aparecer Pero Para la mierda Por ejemplo Ahí se cayó Un zombie Bueno No va No se va a morir Porque Como puse el agua Yo Ponen Todos los generadores Que quieran Yo voy a poner Todos los que pueda Y así Van a Caerse Los zombies Todo Y no sé Por qué Está tan lleno De Zombies Acá No se Si quieren Pasar O algo Y bueno Van a Quedar A un Golpe Agarramos Hasta Con espada En piedra Madera Lo pueden Matar Agarran Así Empiezan A pegar A todos Y no se Por qué Hay tantos Clippers Y zombies Acá No entiendo Y Crearon Un generador De experiencia Porque Primero Que atraen Los zombies Y todos Los otros animales Y segundo Que Van a Tener Toda La comida Y eso Y miran Por ejemplo Acá Se les va a acercar Si ustedes Se ponen Así Le pegan Y les da La experiencia Y a Esto Hay que Ponerle Alfombras Para que No se Va Caigan La experiencia En los Cubitos Ahí Y si Se correría Esa araña Me encantaría Aparecen Bastantes Cosas Acá Y bueno Van a Ir a Empezar Cayendo Por ejemplo Miren El mejunje Que se Hizo No se Hizo Guay Porque Bueno Lo que Acá Ya tendríamos Todo esto Estaría Todo Terminado Estaría Todo Terminado Los zombies Ahí caen Se quedan A un Golpe No pueden Escapar Se quedan A un Golpe De una Espadita De cualquiera Y ahí Quedo Y bueno Si les gustó El tutorial Dejen Like Suscribanse Y no olviden De comentar Si quieren Que haga Más videos De estos Y Bye